El Espíritu Santo 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 Amigos del Internet, si ustedes ven Este escenario tipico, es porque en unos minutos les voy a decir de que se trata Soy Charlo Silva y esto es Tiempo de conocer Santa Cruz de la Sierra Bolivia para el Todo el Mundo Vía Internet El Espíritu Santo 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 Bueno, al principio del programa le dije sobre este escenario. Bueno, este escenario adornado con detalles típicos, típicos, dijo, del Oriente Boliviano. Estamos viendo las talleres, estamos viendo una hamaca, cositas que ya vamos a estar viendo. Es porque aquí, en este lugar, al norte de la capital, Cruceña se está viviendo, se va a vivir por unas horas lo que es la fiesta de la tradición. Como sabrá, hay pueblos, hay lugares que tienen 10 años, 15 años, 20 años, haciendo su día de la tradición. Y Santa Fe ya se suma también que es su cuarto año. Me acuerdo que la primera vez había pocas personas, algunos niños estaban ahí todos, algunos dicen, disfrazados, no es la palabra, sino vestidos de típico. Las niñas en tipo hoy, los niños de blanco, con su sombrero de sabor, con su tari, con alguna cosita que es, con las ondas de nuestro entorno. Ha pasado ya cuatro años y vamos a decirle que ya la fiesta ya tomó una forma. Disculpe que yo hable así un poquito, medio cortado, porque como este programa sale por internet, estoy buscando las palabras adecuadas para que el mundo sepa de qué se trata. Si bien es cierto decir un pelado, uno piensa que es algo sin nada, y al niño se le dice pelado, a la señorita que está de novia se le dice corteja, cosas así. Es mejor decir las palabras en un solo idioma, porque como sabrán, este programa sale vía internet para todo el mundo. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, los gruseños y las personas de cada sitio dejaron sus casas y se fueron a otros países a buscar nuevas oportunidades y mejoras económicas para sus familias que están todavía acá. Disculpe que haya hablado de esta manera, puesto que el mundo va cambiando. Las personas van generando otras ideas, ya la tradición se está perdiendo en algunos sitios, hay otros que están tratando de defender y revivir lo que una vez existió, y ese es el propósito de este programa. Si bien es cierto, el programa comenzó viajando de un sitio a otro, dándole a conocer cómo son los lugares, y yo agradezco, mi persona agradece al señor Don Helio Coronado, que en un día de la tradición me invitó a que viajemos y debemos a conocer al mundo todas estas actividades. Es por eso que Santa Fe es uno de los pueblos donde se siente esa vibra para que genere, que aquí también hay tradición. Vuelvo a decir. Bueno, estamos aquí alegrando este hermoso día que está con el sol que pela, pero vamos a la gran caminata dando inicio a este hermoso festejo que se hace del día de la tradición. ¿Y qué quiere decir eso? Pues saborear lo que es el espíritu cruceño, vestidos de blanco, sombrero de saó, de abarca, y bueno, después viene lo que es saborear sus platos tradicionales, sus comidas típicas, y los juegos naturalmente que son los que acompañan al festejo de este hermoso día dedicado a lo que es las tradiciones de los pueblos orientales. Don Elio, una inquietud. ¿Todavía puede haber pueblos, provincias, vamos a decir pueblos, digamos, que se sumen a esta fiesta? ¿Qué es lo que falta para que un pueblo se sume a esta fiesta? Bueno, hay muchos pueblos que festejan, muchas provincias, pero hay situaciones que también son conflictivas, el factor de apoyo de las autoridades o el factor económico que es lo que siempre limita para hacer lo que es el festejo de estos acontecimientos con sus tradiciones propias, su música, su comida, sus juegos típicos, en fin, todo lo que corresponde a la tradición de cada lugar, de cada pueblo. Bueno, tenemos un día muy largo, lleno y nutrido de muchas actividades culturales. Tenemos presentación de ballet en el Cherú, presentación de niños declamadores, poesías costumbristas de parte de algunos colegios de acá del distrito, y tenemos la presentación del ballet Sangre Cruceña, que nos visitan también de acá del municipio, y también tenemos la gran caminata que inicia desde el kilómetro 1, avenida San Juan, iniciamos la caminata a partir de las 10 de la mañana y finalizamos en el centro de la plaza y empezamos toda la programación establecida para este día. Con los juegos típicos tradicionales. Y también tenemos los juegos típicos tradicionales, el juego del pejichi, carrera embolsado, el sapo, el trompo y el palo encebado. Lograr tener este día importante de la tradición en Santa Fe, bueno, es la lucha del grupo oriental de acá del distrito, tenemos una gran masa de población oriental, y efecto de ello, a solicitudes al Consejo Municipal, se ha elaborado una ley municipal, que es la Ley 068, quebrada 2016, que declara el Día de la Tradición Santa Fe, el segundo domingo del mes de agosto de cada año. En base a esa ley estamos haciendo este día, muy esperado por los vecinos, la tradición Santa Fe. La verdad, amigos del internet, esta es una fiesta, cuando se dice el Día de la Tradición, las personas se visten de blanco. Personas que una vez vivieron la época de la infancia, como se dice, que hoy día ya se ha convertido en toda tecnología, todavía se puede decir que el Día de la Tradición es y será, por unas horas, la forma de revivir lo que nuestros padres lo han vivido. Estamos justamente, como siempre, en cada viaje con Don Carmelito, toda una eminencia, disculpe que lo hable así, porque él, desde hace muchos años, él es testigo de los desarrollos de cada pueblo, los Días de la Tradición, cómo ha evolucionado desde sus vicisdícios, cómo es ahora también, y qué va a decir también del Día de la Tradición aquí en Santa Cruz, que ya se aproxima. Gracias, Alba. Esta es la cuarta versión, que aquí en este municipio de Santa Fe, municipio de San Carlos, nos hacemos presentes la Federación de Fraternidad, acompañando con nuestra reina, nuestros valés, la delegación de los directores, que hemos acompañado, así como ustedes manifiestan, a lo largo y a lo ancho del territorio del departamento, este municipio que se ha caracterizado, por demostrar la convocatoria de sus colegios, de sus alumnos, de sus maestros, donde participan con ropa nuestra, con atuendo de la cruceñidad, y respetando, enarbolando la verde, blanco y verde, eso es hermoso, y acompaña también este día, muy bonito, que, bueno, el Divino Hacedor, pues nos ha querido regalar un hermoso día, una hermosa mañana, para que nosotros acompañemos a esta delegación, de la Federación, y todo este día, de la tradición, felicidades Santa Fe. Política Santa Fe. ¡Vamos! 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 Salud 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 por Internet. Lo más bello, amigo, del Internet es la presencia de los niños. Niños que ya se suman a esta fiesta. Porque antiguamente no era así. Disculpe que hable de esta manera, puesto que todos piensan que hace años fue así. Fue diferente. Inició con una protesta en caravana, a la muerte del profesor Núel Kempel Mercado. Se juntaron todos los cruceños vestidos de blanco en protesta por el asesinato. Recorrieron a una distancia no recuerdo la ruta. Y en ese trayecto así como este llegaron a un sitio y comenzaron a a expresar todo lo que en ese entonces ha suscitado. Los tiempos han cambiado se ha revivido de nuevo ese hecho y con el tiempo le dieron forma a recordar por unas horas el día de la tradición. Puedo estar equivocado pero hay muchas muchas historias. Lo que sí puedo decir que cada lugar cada pueblo se ha sumado a esta hermosa fiesta para volver a vivir lo que una vez éxito. Y como dice cada lugar tiene su propia tradición su propia identidad su propia cultura. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a venir! ¡Bailá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! Niños, pequeños, todas las edades con el verde, blanco, verde, flameando en todo lo alto. De esta manera se vive ya la cuarta versión de la Feria Santa Fecina. Así que la invitación para que toda la gente vaya aproximándose, por favor. Con alegría se vive el Día de la Tradición. Gracias al apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos, el trabajo de la Subalcaldía de Santa Fe presentes. Por favor, ahí la ronda, la alegría, brincando. De esta manera se vive la alegría en el Día de la Tradición. Con la tamborita. Ahí tenemos la vestimenta de antaño, la presencia de nuestro alcalde también. El secretario municipal administrativo presente. La presencia de la federación de los mejores recursos también. Ellos van a estar realizando todo lo que es el recordatorio de todos los juegos que están tratando de su plática. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Y que vive el Día de la Tradición! ¡Vamos! 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 Día de la Reina de la Tradición! Ahí tenemos a la distintas reinas de nuestro municipio, ¿no? ¡Sí, efectivamente! La Fiesta Grande de Santa Fe. Vía la tradición de Santa Recina en su cuarta versión. Ahí tenemos la Federación de Veteranías de Cuseña. Ahí tenemos a la Reina también de la Federación de Veteranías de Cuseñas de la Tradición. Diferente reina que hoy nos reactó en su presencia. El alcalde musical, el parque Antonio Añecampo, tenemos también otras autoridades que hoy están aquí mensajando, acompañándonos en esta cuarta versión de la vida. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, en esta mañana, saludar, al honorable alcalde Marco Antonio Añez, alcalde del municipio San Carlos y a nuestros queridos concejales Honorable Yanine, Honorable Maturano y demás, Honorable que nos estaba visitando en esta mañana con su presencia y sobre todo también dar la cordial bienvenida a la fraternidad cruceña que nos honra con su presencia y a las hermosas reinas también que nos honra en esta mañana con su presencia saludar también esta mañana a la orquesta municipal pentagrama de nuestro municipio queridos técnicos de la alcaldía y también de la subalcaldía y queridos y estimados vecinos tengan muy buenos días y sean bienvenidos a esta cuarta versión de la fiesta de la tradición santafesina como siempre es un honor poder festejar poder sobre todo rendir homenaje a esta cultura hermosa una cultura contagiosa una cultura que no debe perder con sus hermosos trans y típicos que resaltan y que hacen de nuestra santa fe una ciudad un pueblo maravilloso en esta mañana ayúdenme a decir que viva la tradición santafesina gracias las palabras la ciudadiges y la señora ¡Gracias! Hermoso pueblo de Santa Fe, antes de nada felicitar a Marcos Áñez, mi buen amigo, a los concejales, a las autoridades de este pueblo, a las hermosas mujeres, reinas y virreinas, y las princesas de la tradición cruceña que siempre acompañan desplazándose a todo el territorio del departamento de Santa Cruz. A ustedes las bellezas, mujeres de aquí de Santa Fe, que engalanan esta fiesta de la tradición. Nos acompañan directores como Don Elio Coronado, dos veces cruceño de oro, el profesor David Melvin y la tamborita Camba, está Robertito también, y todas las personas que hacen posible que la Federación de Fraternidades Cruceñas esté presente con ustedes. Yo te debo felicitar, Marcos, por este hermoso escenario que están superando año tras año. Yo vengo la cuarta vez también, como es la cuarta versión de la tradición en Santa Fe, como siempre acompañado en el norte integrado. Queridos amigos, la Federación de Fraternidades debe expresar ese agradecimiento a las autoridades, a la gente que hace posible este acercamiento cultural de demostración de fe, de pertenencia, de lo nuestro, de lo tradicional, que debemos siempre difundir, irradiando lo más hermoso y preciado que son las costumbres y tradiciones de este acentrado cruceño. Yo debo felicitar a toda esta comunidad, a los maestros, a los alumnos que se hacen presentes siempre en el recorrido, desde la caminata, desde el kilómetro cero que venimos hasta acá. Felicidades a la población, a todos ustedes que hacen hermoso día de la tradición en Santa Fe. Que Dios nos bendiga. En todos los lugares, cambacoyas y chapacos participan de los juegos populares y para calmar la solitaria, empanadas y pan de rojo, son su arepa y masaco, y maldejadores, chicha y somo, a la hora del almuerzo, un logro tinto de Urucú, con su presota y gallina piroca, y con su yuca, ejacú, y luego vamos a ver el coco, al son de la taporita, si al camba lo dejan solo, se encuentra pa' su camita. Vení, vení, camping a venir, no seas parte de la extinción y revive con nosotros nuestra costumbre y tradición. Gracias. El uno es el alcalde y el otro es el presidente del consejo. Esto que le voy a contar es la pura verdad. Le decían tomatito y enseguida le comento. Se bañó en la chutingo, su ducha era la gotera, con su jabón de lejía, no tenía lío la cuchuquera. Andaba patapila, no la aguantaban la jojota, como chinchero era, aunque parecía una chocota. Echa el conquistador andaba, mandando cartitas de amor, y pa' su yetera el cura negris lo encontró, y en su programa de radio lo difundió, esa tacuarota que tiene, no la tiene de balde. En Tolingo Los Actos, mi tuquín no aparece el alcalde. Gracias. De esta manera se vive el día de la tradición santafesina en esta jornada. Orlando, primeramente agradecer a toda nuestra gente linda que está aquí presente, que ustedes son los que hacen posible que este día sea hermoso y radiante como Dios nos lo ha dado este sol hermoso en este día. Como siempre Santa Cruz se ve por esos días radiante. Saludar a nuestros concejales que están aquí presentes, a nuestros secretarios, nuestros subalcaldes, y un saludo especial a la fraternidad cruceña que siempre nos está apoyando a la cabeza de nuestro amigo Carmelito Brillegrán, que por cierto es una persona que siempre ha estado, años antes también él trabajaba en la gobernación y visitaba estos lugares de Santa Fe, lo conozco de muchos años. Felicidades y gracias por venir la cuarta vez consecutiva que él viene acá a toda nuestra reina. Yo deseaba, deseo que se paren para que todos le brindemos un fuerte aplauso a todas ellas que hoy están engalanando a nuestra querida Santa Fe con su belleza, las cruceñas que están aquí y creo que es importante ver toda la belleza que Santa Cruz tiene con nuestras mujeres. Sabemos que las mujeres son esa belleza que guía a todos nosotros, los varones, que siempre las admiramos. Felicidades chicas por su belleza y por darle a Santa Cruz todo esto lindo que tenemos. Decirles que este día de la tradición no solamente es para acordarnos hoy de nuestras costumbres. Quiero felicitar a todos los colegios y a los profesores que día a día siguen también trabajando e inculcando todas estas costumbres que tenemos nosotros los cruceños, los cambas como decimos, con el masaco de Yucca, quien no come todavía, acá en nuestro pueblo el masaco de Yucca, el Tujuré. Porque tenemos toda esa costumbre, el pan de arroz que salen a vender y salíamos porque así como la historia que me contaba este gran muchacho que sabemos que va a ser grande, aunque de chiquitito de tamaño lo veo que va a ser, pero es grande con el espíritu que tiene y con esa parte artística que tiene el camba, la picardía. Creo que es importante ver cómo declaman, cómo estamos día a día trabajando para que esto surja y salga adelante. Felicitar también a todo ese equipo que está dentro del gobierno municipal y parte de la población que ayuda a hacer todos estos escenarios que no lo vemos todos los días, porque hoy nos hemos acostumbrado al consumismo y vemos otro tipo de actividades y de cosas y no vemos esta belleza. Imagínense este joven que ha trabajado tanto para demostrar lo que se trabajaba y lo que se hacía antes. Recuerdo historias de mi padre, quien no las va a acordar, de las tradiciones, del cuento de la viudita, del duende, de muchas historias que tiene Santa Cruz, el carretón de la otra vida. Entonces esas historias hay que revivirlas, hay que contarlas. Tenemos muchos que contar de nuestra vieja Santa Cruz. Los bueyes, los carretones. Le decía, el otro día tuve el encuentro de seguridad ciudadana en el Beni, y me traje una mojeña, le dije. Y es verdad, me traje una mujer tallada de este tamañote, una veniana. La tengo en mi casa, esa no me hace renegar, allá la tengo a mi esposa, esa me reclama y ella no. Entonces eso es lo importante, recordar todas esas cosas y tener todo eso lindo que tenemos en nuestro querido departamento, en nuestra querida Bolivia. Quiero felicitar nuevamente el próximo año, lo vamos a hacer con más entusiasmo, que seguimos trabajando para que esto lo vivan ustedes y vivan en Santa Fe con toda esa alegría y con todas esas costumbres que tenemos. Felicitar que hoy vamos a tener el palo en Cebau aquí, en plena plaza, que hacía muchos años que yo no lo veía, el palo en Cebau, que recuerdo que queríamos y nos poníamos mayormente en esa esquina cuando todavía no la teníamos, la plaza bolita como la tenemos hoy. Felicidades y quiero ver a esos jóvenes que pueden empezar ya a subir a este palo en Cebau, los que gusten, para que puedan sacar las cosas que tienen allá arriba. Quiero que me ayuden a decir un viva para nuestra querida Santa Cruz. Que viva Santa Cruz, que viva las tradiciones y costumbres de nuestra tierra y que viva nuestra querida Santa Fe. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que esto sigue todo el día. Muchísimas gracias. Para que no me den cuerrillos, quería llegar del primero. Es que yo una vez me pasó por llegar tarde a una fiesta, no lo probé ni el untón y ni baile con la orquesta. Despacitamente llegué a la casa de Catalina. Antes de que me vea la gente, divise para la cocina. Despacito me acerqué. Se olía a carne y a cebolla cuando salieron los campos disparando con las joyas. De lejos los despidé, para ver dónde se escondían. Y vi como la pampita, la carne se repartía. Las pensé para sus tres veces y me metían en la pan. Les dije, si no me dan, aburringa, llamo a don Juan. A su paniche, sáquese la jota. Seguro la pica, una yopio cascabel. Eso fue lo que sucedió con el finado. Me dio de beber un aceite de bochipitao. Y al otro día me despierto con la vecina abrazado. Bien, me curó la viuda, la vecina. Me sobó todo el cuerpo y me invitó de su miel. Cuando escucho a latir de una perrita, la diviso a mi mujer que andaba agachadita. Yo le digo a la viugota, me subo a tu tumbadillo. Me olvidé de la bota, también del calzoncillo. ¿Cómo despertó señora? Dijo inquieta la viuda. Un gringazo de Inglaterra había hablado en inglés. Y una bella francesa leyó un discurso en francés. Prohibido hablar en castellano, dijo un poeta mexicano. Y hablando como tolteca, se echó un verso en azteca. Un camba que estaba ahí, dijo un discurso en guarayo. Y un profesor paraguayo, se echó un verso en guaraní. Yo que siempre fui tan duro para aprenderme algún dialecto, me di en tremendos apuros en ambiente tan selecto. Y para salir del problema, hice mi disertación y utilicé como tema solo la imaginación. Sí, prohibieron el castellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Buenas tardes, saludos, qué bonita la fiesta del Día de la Tradición aquí en Santa Fe, es la segunda vez que estoy presente, me gusta mucho esto de los juegos, de la música, de la alegría, es de Santa Cruz y como buenos cruceños no tenemos que olvidar, a pesar que, bueno yo soy cruceño, pero mis padres son potosinos, han llegado a esta región muchísimos años atrás, así que se quedaron a trabajar la tierra y bueno, he nacido en Yapacaní y desde Yapacaní también impulsando el Día de la Tradición, estos juegos, la música, la cultura, y como trabajador de medios de comunicación, siempre llevando en alto todo lo que es Santa Cruz de la Sierra, saludos para todos. ¿Dijo su nombre? Marcelo Rodríguez, para servirlo. ¿De qué medio? Es para ponerle... Somos de... ¿Otra vez? Marcelo Rodríguez de... Bueno, un saludo de parte de Marcelo Rodríguez, de Radio y Televisión Omega, de Yapacaní. Bueno amigos del Internet, estamos aquí con algo típico de Santa Fe. Según noticias les voy a mostrar aquí, pero lo importante es que me permite, ¡Suscríbete! 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 Esto es un... ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿A mí me gusta maldito? ¿Cuándo quiero maldito? ¡Pakubuto! Típico de acá, de San José. En San José. ¿Y él no va a decir de... ¿Cómo es? ¿Cómo se prepara? ¡Para enamorar! Cuénteme! ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo viene? ¿Cómo nace este plato? ¿Si hay otro plato? antañeros y como éste, cuéntenos. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes, en este momento lo que es Tradición Santa Fe, la cuarta versión el cual estamos acá toda la población de Santa Fe y también la población de Santa Cruz nos han estado visitando para poder presenciar y festejar lo que es el Día de la Tradición, en la cuarta versión aquí en Santa Fe, la provincia de Chilo. Y nos están presentando, Paco Juto, ¿de qué está hecho? Bueno, hemos preparado lo que es rico pacumuto de carne de red del lado de la punta ese preparado especialmente de carne blandita de primera y bueno, lo que sale fue delicioso para poder servirse en todo lo que es Día de la Tradición de Santa Fe de la provincia de Chilo. Bueno, amigos del internet siguiendo el paso, bueno, ya hemos estado aquí con un platito típico que es este, el pacumuto aquí estamos con pasitas pasitas? pasitas? ya, bueno, estamos aquí hemos estado aquí desde la parte de pacumuto hecho de brocheta y estamos con unos horneados la señora hábilmente nos va a explicar cuál es el horneado aquí típico en Santa Fe bueno, su nombre por favor y explíquenos qué tipo de horneado se prepara aquí en Santa Fe bueno, mi nombre es este Vanessa Camama y los horneados que se preparan acá es este rosquita de maíz pan de arroz puñapés todo lo que es masito masaquito de yuca y de plátano con charque eso es la masita que le puedo decir que se prepara aquí en Santa Fe es típico de acá es típico de acá qué otro plato aparte de la masita y los horneados aparte tiene y han desaparecido digamos o están volviendo otra vez lo que es tradicional acá sería el el majadito de pato y el majado el majado de pato y el locro de gallina criolla un, dos, tres ya un, dos, tres sería el majado de pato y el otro de gallina criolla esos serían los platos típicos de acá de Santa Fe de pato de pato de pato Tamatichovina en la Panta, bailemos chovena en el plan, cantemos chovena en la viña, bailemos chovena en Santa Cruz. Valle Grande, Sambaipanta, Comarapa, Lagunilla, Pérez, Corozco, La Guardia, Cotoca, Cabeza, Corto, Guardia, El Palmar, Guadiraza, Veta, Minero, Minagua, Pilarí, San Pedro, Fernández, Alonso, Los Rimos, Lidlán, El Carpe, Veta, Cortón y San Juan, Limpón, Tabaca, Quijarro, Cotú, Baile, Caidón, Charao, Guacamini, y Socio y Chá, Don Willy, Pati, Huevo, El Sancurú, Limosito Soterito, Cervejo, Pairana, Cottero, Valle, Quijicilla, Mataral, Pantagrande, Coropor, Saipina, Eneldad, El Trigal, San Juan, Mala Rodríguez, presentamos a la fraternidad y cargosos presentes en el Día de la Tradición Santa Pesina. Y esta vez, a la ganadora de este septiembre de Trollera, desarrollamos la elección de la Reina del Día de la Tradición, versión 2019. La recomendación es si alguien ha venido con su pequeñito, con su pequeñito, con su pequeña, cuide la, cuide la, cuide la, por favor, comitemos el... Yo creo que todos queremos participar de alguna manera en el Día de la Tradición, aportando con la alegría, con el... Muy bien. Con la musicalización de Mandy Show, muchas gracias. Ahí tenemos ocho hermosas damas que se están disputando el título de Reina del Día de la Tradición. Gracias, Mandy Show, gracias, muchas gracias. Atentos, por favor. Bueno, a continuación, cada candidata, primero, va a saludar a la gente. ¿Cuántos años tiene? Mi edad es 19 años. 19 años. Y esta parada representa la fraternidad de Altanero. Mi nombre es Reina Calderón y represento a la Escudería de Santa Fe. Tengo 24 años en la escuela y represento a la Unidad Educativa Central de Santa Fe. Y tengo 17 años. Muy buenas tardes, público presente, jurado. Mi nombre es Gemma Celeste Villena Pedriel, tengo 16 años y represento... Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Alexandra Rosales Rivera. Represento a la Unidad Educativa Boliviana Italiana y tengo 16 años en Santa Fe. Mi nombre es Adriana Condori Justiniano. Tengo 16 años y represento al cuarto de Santa Fe. Buenas tardes, alcalde Marcos Añez. A los invitados, el hermoso pueblo de Santa Fe. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez Azódez y represento a los Picarazos. El aplauso para las candidatas presentes en el Día de la Tradición. La presencia... Brinco para adelante. Brinco para atrás. En el Día de la Tradición. Así la vivimos aquí en Santa Fe. En el Día de la Tradición. Gemma Celeste Villena Pedriel, desde el barrio Saro de Sol de Rivera. Representando a la Unidad Educativa Boliviana. ¿Dónde está la gente en el puerto? En el Día de la Tradición. En el Día de la Tradición. En el Día de la Tradición. Así lo sentimos. Muy bien. Vamos a pedir, por favor. Vamos a pedir que le acompañe a hacer una pasarela a la tramita. Mientras vamos... Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Se va deliberando los resultados finales. En esta jornada y reina del Día de la Tradición 2019. Es la señorita Nayeli Vargas Cuellas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Por favor, fuerte el aplauso! Presente ella. Vamos a invitar, por favor, para que haga entrega oficial de la corona. La banda respectiva. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Pedimos, por favor, a don Carmelo Villagrán también que nos acompañe en esta ocasión. ¡Felicidades! La reina del Día de la Tradición Santa Fecina es la señorita María Fernanda Rodríguez Azague. El aplauso y a nuestro alcalde, por favor, la entrega oficial de la corona, el centro y la banda correspondiente. Reina del Día de la Tradición Santa Fecina 2019. Presente. Y la corona, por favor, vamos a cambiar. ¡Con alegría! Reina de la Tradición Santa Fecina 2019. María Fernanda Rodríguez Azague. Muy feliz y invitando a esta fiesta grande que vivimos de Santa Feceño, de todo Grasó, de Santa Feceño, de hospitalario. Y si usted viene acá, venga, va a sentirse como en casa. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete!